El jueves se va a reunir la dirigencia del futboliguero con sus representantes que son de seis equipos con los representantes de futbolistas y gremiados de Bolivia para determinar si se inicia el campeonato el próximo día sábado Recordemos que están programados dos partidos para este sábado 9 de agosto donde jugarán en Achumani, Die Strongs frente a Sport Boys y Universitario de Sucre jugará frente a la U de Pando en el Estadio Patria de la Capital ¿Se inicia o no se inicia el campeonato? Sino de interrogación que seguramente conoceremos hoy a las seis de la tarde con bastante claridad si es que empieza o no el próximo torneo de apertura donde va a tener como a debutantes por el ascenso a Universitario de Pando que ascendió de manera directa y por primera vez en la historia veremos en la Liga Profesional a un equipo de aquella región, los Jaguares del Amazonas y el otro ascendido es Petrolero de Ayacuiba, bueno ya estuvo hace un par de temporadas, descendió y volvió a ascender el equipo chaqueño que va a jugar algunos partidos de local en la ciudad de Tarija y no así en Yacuiba todavía se está construyendo su escenario deportivo pero la U de Pando es la principal novedad dentro de los dos equipos que van a disputar un premio de la Copa Libertadores de América Salvo el departamento del Beni, los ocho departamentos de nuestro país tendrán fútbol profesional el ascenso de Universitario de Pando le permitirá a este departamento por primera vez vibrar con los partidos de la Liga los Jaguares Pandinos dirigidos por el exjugador Miguel Mercado tienen 19 años fue fundado el 9 de marzo de 1995 la columna vertebral del Jaguar Pandino está conformado por Fabio Gómez, uno de los referentes también Hermán Solís, Nicolás Suárez, además de Yajan Ahmed Castedo y Adran Cuellar entre los más experimentados recordemos que Universitario de Pando debutará en condición de visitante frente a la U de Sucre en el Estadio Patria este sábado 9 el otro equipo que vuelve al fútbol profesional es Petrolero de Yacuiba y su debut en el torneo de apertura será en Cochabamba frente a Bilstermann en la tercera jornada, recién los yacuibeños jugarán en su reducto y será nada menos que frente a Bolívar los trabajos en el Hernando Siles hicieron que D. Stronget juegue sus encuentros en el Rafael Mendoza Castellón y es muy probable que Bolívar juegue un par de encuentros en Tembladerani a Oriente y Blooming también no les quedará otra que buscar escenarios deportivos el Estadio Juan Carlos Durán de Real Santa Cruz es una alternativa no se descarta también jugar algunos partidos en Guarnes y Monteros por lo demás los otros escenarios se mantienen en un campeonato apertura que tendrá a Universitario como defensor del título